Hola gente, estamos en un nuevo video haciendo, continuando con este tanque llevamos un par de videos haciendo esto puede ser que ya, uy, se metió un un tipo bueno, ahí se fue el tipo puede ser que hagamos unos videos más haciendo esto, pero ya estamos cerca, próximos a terminarlo, quería comentarles algo que les va a doler mucho ojalá que hayan ahorrado, porque vamos a gastar un aproximado de más o menos unas 40 o 50 de estos motores de lancha, así que por las dudas les digo nomás que van a tener que gastar un poquito en oro en motores de lancha bueno, ahora sí sin nada más que decir voy a ir empezando a construir, porque si no empiezo a apurar el paso vamos a terminar mañana ah no, acá no, ahí hasta acá últimamente estoy viendo que el canal está teniendo un poco menos de visitas y todo pero bueno, lo puedo entender porque empezaron las clases es como todos los años cuando antes de que empecé la clase siempre es como que estoy bueno, estoy ahí un poquito del colegio y este año no se me pasó tan rápido las vacaciones que literalmente ni siquiera me llegaba a extrañar el colegio como al toque empezando de nuevo las clases pero bueno nada voy a hacer este puede ser que sea el último video que hagan antes o sea no va a ser el último video hablo del tanque haciendo el tanque pero más en unos días puede ser que haga hoy mismo capaz voy a hacer tutoriales el Omnitrix después de pensarlo y decir que era una cosa imposible que lo escribió fue todo un chistoso y dije capaz que le gustaba en 10 y quería un Omnitrix y si después de planteármelo varias veces si lo iba a poder lograr se me ocurrió un mecanismo bastante bueno pero no creas que los aliens o sea si estás viendo esto tipo que me comentó no creas que cada alien va a tener 20.000 skills y habilidades con suerte va a tener una o dos de hecho creo que le voy a poner una a cada uno porque si no es una locura les digo en serio es una locura entonces se me ocurrió eso es creo que es decente así que no esto así no queda así que puede ser que ahora lo haga puede está un poquito molesto lo de los otros equipos parece si quiero intentar con este canal con un proyecto mío la idea es yo siempre con todos los canales que me he hecho desde que soy chiquito desde mis primeros canales más pedorros siempre comete el mismo error que ser estúpidamente inactivo esto es porque es como que no sé digo bueno estoy un tiempo más sin subir videos ahora para mí es como que soy reactivo y como que es un reloj bueno para mí sé que no lo soy pero es como yo constantemente estoy acostumbrado a a pasar no sé en otros canales chotos que tenía estaba hasta meses sin subir videos y nada entonces para mí esto es como ¡ah! ¡ah! un re logro pero bueno lo que más quiero concir con este canal mi primera ¿se puede decir meta? es no ser inactivo simplemente estar constantemente con al menos uno o dos videos por semana es poco pero por la escuela y por todo lo que tengo que hacer parece bastante porque tengo que trabajar estudiar entrenar y bueno y subir videos es un poquito es una rutina un poquito que cansa ¿viste? pero voy a intentar mantenerlo intentar igual no creo que siempre un video por semana creo que va a haber me comprometo a que siempre lo haya como se escuchan los ruidos de fondo de que en otra isla están ahí tremenda pelea épica creo que cuando llegamos uy nada que no bueno si les tengo que ser sincero eso era un archivo un juego hentai igual lo mejor de todas es que lo peor es que si bueno eso no eso ya es otro tema es otra historia concéntrense en el tanque eso no pasó bueno que paja hacer esto cosito por cosito pero bueno eso es de llana paciencia la paciencia es virtud dicen los sabios otra cosa que dicen los sabios es que lo malo de las tetas es que están pegadas son a mentiros eso me dijo un amigo mío muy sabio y bueno ahí tenemos esta escalera media rara que nos tardó un huevo de hacer sé que son cosas estúpidamente relevantes para el tanque porque es estética pero bueno casi todo el tanque es estética literalmente así que cuanto más detalles le pongamos mejor va a quedar y de paso me gusta construir el tanque porque es simplemente voy grabando o sea es como yo construyendo un día normal solo que cada unos cada 20 minutos saco ese video y hago otro o sea corto el video que estoy haciendo y hago otro y así sucesivamente al final no me fijó y así sucesivamente hasta que nada así voy los voy teniendo guardados y después le hago miniatura y los voy subiendo por eso eso es lo bueno de tutoriales largos y después voy a enseñar el Ognitrix creo que en dos o tres partes lo podría llegar a terminar sinceramente creo que voy a ser el primero que va a ser un Ognitrix no sé si voy a poner los 10 aliens no me quiero comprometer a poner los 10 aliens porque me parece una puta locura pero para mí queda unos dos o tres podría ser el pana Martínez Martínez y no sé al el de fuego y ya está el Martínez Martínez me refiero a cuatro brazos y después no sé si pondré algún otro más porque si pongo todos ya les digo es un es un poquito aparte interesante complicado bueno ahora seleccionamos todo esto si quieren saber cómo seleccionan todo sin seleccionar ninguna parte del tanque hacen así en teoría no se les tiene que seleccionar ninguna parte del tanque ahora clonan y como hicieron esa partecita así les va a quedar en teoría perfecto en teoría o debería o no un poquito más ahí no me vea que se me apague el teléfono ay no estoy viendo una imagen donde estoy sacando el diseño y se me llega a apagar el teléfono cargue bueno ahora viene acá una parte ya que nos queda para terminar esto ya lo tenemos esto ya lo tenemos nos quedaría cerrando interno decoración interna voy a hacer pura mi creatividad porque obviamente no se ve como es internamente el tanque decoraciones externas quedan todavía un par varias muchas demasiadas y después quedan hacer las armas y la movilidad la movilidad es relativamente fácil porque es motor de lancha pude haber hecho una versión más ingeniosa de movimiento pero no es que sea lo más aparte de que haya mucho tiempo no creo que sea tampoco tan práctico los motores de lancha se mueven perfectamente y nada y es menos el dolor de cabeza para todos aparte les recomiendo que compren varios porque tengo otros tutoriales que probablemente también van a llevar así que si compran motores de lancha va a ser una ayuda para todos una inversión igual si no una inversión pero puede ser que les sirva para otras cosas si o sea que no es del todo de hecho yo lo compré aparte para esto y me sirve para otras cosas y bueno no quería gastar para o sea no los quería comprar para no gastar pero ahora me sirve bueno estos cosas son así miren esperen que estoy pensando procede a abrir la imagen del teléfono para guiarse eso es muy complicado así que lo voy a desinformar un toque o puede ser así no sé voy a poner 25 bueno igual yo estoy feliz con este canal porque de todos los que hice este fue el mejor que les fue igual era obvio porque todo el resto de mis canales son una mierda pero cuando digo una mierda son una mierda pero es porque los hice cuando era más chico y yo bueno me creía como que subir videos era simplemente subir videos cuando se me cantaba el huevo y gente iba a aparecer porque si le iba a gustar mi contenido solo porque lo estoy solo porque si y obviamente bueno no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no tiene lógica pero si yo hacía mis videos así hacía eso y pretendía que me vaya bien y bueno está más claro que no no me fue bien igual también es como hacía contenido que uno era feo dos innecesario y tres encima se veía lo grabado mal estaba mal grabado en putz yo dije quien que persona con que le gusta aprovechar su tiempo y está en su sano juicio va a ver esto nadie y así fue y por eso fui muy inactivo hasta que un día así de la nada dije si me hago otro canal nada en realidad me dio la idea yo ya tenía la idea pero no tenía ganas y una vez vino a Tino y me dijo voy a hacerme un canal no sé qué habrá que te doy la comp yo le dije bueno no sabes que yo también y ahí fue cuando hice este canal y ahí le empezó el suyo si quieren ir a verlo siempre cada tanto le hago un pequeño ahí les hincha un poquito las bolas para que vayan hace contenido de Dotmi ahora no les hincha las bolas porque no tiene nada que ver con mi contenido pero si usted si alguno de ustedes juega Dotmi capaz que le sirva y si le sirve bueno vayan ya que es mi amigo y le podría servir que vayan a echarle un vistazo a su contenido bueno esto es sencillo es clonar 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 estéticamente ya tiene un poco más de diseño tampoco es la gran cosa les digo que el juego que me base se parece pero no tanto porque esto tendría que ser un poco más grande corte así así bien grande y la cabina un poco más alargada y menos cosa pero después de todo es no creo que tanto de acá conozcan el juego es es como más que me inspire por así decirlo así que nada eso bueno ahora ponemos esto acá y hacemos como del otro lado esto así pues están recabando palo están todos en ofensivo no creo que ya termine el tanque hoy pero en el mínimo caso de que llegue a pasar eso me pongo ahí en ofensivo y vamos a estrenarlo ¿no? otra cosa que tenía de error en otros canales es que siempre pero siempre un día me levantaba re motivado de grabar con 20 videos en un día de los cuales me daba paja subirlos o sea ahora me da paja hacer las miniaturas por eso ahora tengo todavía actualmente todavía no subí la tercera parte posiblemente cuando este se suba ya va a estar la tercera parte hace rato pero al menos mientras lo estoy grabando no entonces es porque me da paja hacer las miniaturas pero subirlos no tanto es como no es tan paja pero antes subía grabar 20 videos en Siam me daba paja me daba paja y subirlo porque ni les hacía miniaturas lo subía así como estaban entonces bueno tampoco es que sea la mejor miniatura del mundo pero al menos le hago antes ni eso antes para atrás bueno ya tenemos lo básico tenemos acá la entrada ahí y acá ya tengo una idea de lo que voy a hacer voy a hacer una como una puerta que baja así y que permite subir pero antes de eso voy a seguir decorando esto de forma básica por todos lados vamos a ponerle todas las decoraciones estéticas que queden y cuáles quedan bueno a ver mira con atención no muchas no quedan muchas decoraciones así estéticas más que nada creo que queden ya casi todas las hicimos pero aún así vamos a terminar de hacer las que queden eso y después vamos a hacer ya la puerta y el mecanismo de movimiento vamos a ver cuánto llevamos de video lo podría poner en cámara rápida pero pobre que tenía que ver es que no puedo estar grabando ya les digo no puedo estar grabando sin hablar y en cámara rápida se va a escuchar se va a escuchar hablando a 10.000 por hora y por eso por eso más que nada más o menos por acá hacemos así y hacemos una rayita acá que va allá para abajo y mira acá nos conectamos recroto creo que había conectado lo tiro un poquito más para atrás para que esto mejor ahí está perfecto y ahora esto como modificamos eso lo tiramos para atrás bajamos un toque estiramos esto ahí y esto bueno tal cual como hicimos con los otros o no va así me fijo che que ponen a abrir ahí está mi amigo tino que también graba videos habla como más family friendly pero así se lo o sea no putea en lo absoluto yo no yo no hago esto y es porque mi idea es hacer mostrarles tal cual o sea mostrarme tal cual como soy como hablo porque tampoco tanto no porque yo bueno estoy de argentina y es muy común hablar muy 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 mal no hablar mal uy no activar el autoclicker no hablar mal sino que sería boca sucia entonces por esto no quiero tampoco hablar tal cual como hablo porque me la voy a pasar puteando y no no sé no va pero si más o menos tampoco ser family friendly porque si en algún momento no sé tengo algún si en algún momento hago otro tipo de video o sea otro tipo de contenido como no creo que estar hablando así como oh oh no rayos entienden no entonces por eso por eso no que ahí estoy uh iba a pintar eso de negro menos mal que tenía yo ahí está uh se están recagando a palo pero bien bien recagando a palo clono esto lo he mandado para acá ahí está perfecto esas decoraciones son sumamente estéticas y no tienen nada que ver ni aportan nada como ya les dije pero le quedan bien esas rayitas no sé para mí que queda bien para mí si quieren hacerle acá en esta parte el capó como no sé qué tanto gire para hacer el capó pueden simplemente clonar un pedazo de esto ya no medio boludo pero puede servir lo hacen chiquito ponen acá lo pintan del respectivo color lo hacen más chiquito ponen ahí bien en el medio lo hacen ahí un poquito más para acá ya está perfecto tienen una división perfecta y hermosa miren eso esa línea le da una calidad buenísima o bueno no sé al menos así lo veo yo ahí y ahí tienen dividido esto de forma perfecta si no pueden hacer un poquito más ahí y ahí ahí está miren miren que bien así pueden hacer con todo el resto yo les voy a poner en algunos lugares que me parece que es un poquito más esencial y queda mejor hacerlo pero si quieren poner en todos lados esa decoración son libres de hacerlo yo no lo voy a hacer por mi salud mental pero bueno ustedes pueden poner más detalles donde y cuando más quieran así que ante ahí no lo juzgo vale y les reprocho esperen que estoy viendo el diseño checando acá en medio del rayo este rojo o sea del visor este hay un hay una raya que llega como hasta por acá más o menos si como por acá y después sube para la subida ya veo como hago pero primero para la bajada o sea para esta parte ahí está para acá bueno esto es de toda la vida ¿no? hacemos así o alto alto garzo eso sí ahí va ahí perfecto o bueno un momento esto un poquito más ahí que cálce lo más perfecto posible y ahí está ahí está esa raya y ahora hay que hacer lo mismo pero esta vez vamos escuchen esta fumada que vamos a hacer vamos a clonar esto acá y ahora con el rotar vamos a rotarlo tal cual que se vea más o menos como se tendría que ver o sea ahí ahora lo pintamos de negro hacemos así uno no hace que ver ahí está esto negro ahí 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 está esto quisiera suponer que conecta con el otro lado así que hace lo mismo hasta llegar al otro lado es que estas rayitas son clave o sea no no cumplen ninguna función pero solo con estar ahí es como que vos decís wow que calidad que calidad es ahora para orientarnos vamos a clonar esto y lo vamos a mandar para allá o sea para acá ahí está es como para orientarnos más o menos hasta donde tendría que llegar el coso este y donde empieza ahí está ahora uy esto si quieren si les pinta pueden tirarlo para atrás para que quede así onda ahí si quieren yo creo que si lo voy a hacer porque queda bien tampoco tanto ahí como que se vea ai 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 ayo 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 Ahora lo clonamos de nuevo Y bueno, se acuerdan Es Rotar Y nos fijamos un momento cuando lo rotamos Me parece que Ahí no era Era Ahí Ahí no Si Creo que si Si, miren queda justo Que buena calidad Que calidad Que buenos cálculos también Bueno Se re creía Hacemos ahí Ahí Y ahí Esto lo dejamos por acá más o menos Esto si no calza perfecto Por esa cosa que queda ahí Hacemos bien simple Ya está Otro detallito más insignificante Pero que tiene que estar Ahora en esta parte Vamos a hacer una cosa Puede ser estresante O como lo ven Nah Yo creo que iba No Creo que la parte de atrás La voy a dejar para el siguiente video ¿Qué más? ¿Qué nos quedaría Por decorar? Mil de mente Creo que decoraciones Como rayitas Están todas Creo No No Bien Autoclicker ¿Por qué? Ah si no Podríamos hacer una más Podríamos hacer una decoración más Que va a quedar muy peor Sexto con escala cero Como antes Y acá abajo así Hacemos así Como Si si Me parece re Quizofrénico Me estoy riendo re de la nada Pero es porque Ahí Ah este tipo Porque escuché el ruido De que se prendió un cohete Re de la nada Pero Estaba todo re silencioso Y escuché Empecé a caer de risa Fue buenísimo ¿Cómo río de semejante estupidez? No sé Pero Me da risa Estúpido Explotó Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Estas rayitas son god O sea Este coso Es ZZZ Y es puro rayita Si las rayitas Estas no existen El coso este no existe El tanque Tanque depende Igual A ver Hablando en serio Ay Me recuesta Respecto al apartado Estético Me atrevo a decir Que La puta Me atrevo a decir Que Las rayitas estas Lo complementan muy bien O sea Vos lo ves ahí Y le da un toque Un poquito más sofisticado Se puede decir Debe decir El loco este Que estoy grabando Ya Hola Eh Hijo de puta Me tiró la mierda Te iba a decir Hola Estoy grabando Un tutorial No sé qué Y me dijo Me tiró la mierda Si tan solo tuviera Mi herramienta Para hacer cortes Acá me tiró Un buen corte Y el tipo Se fue a la mierda Ah Se reinicio Yo que quería Dialogar con él Y decirle Que Que pasaba Y todo Se fue Que triste Bueno Que lo que le decía Es que El apartado estético De esto Es hermoso O sea Las rayitas estas Lo complementan Perfecto Le da un toque Como más de No Que por dónde Estoy Un toque más Como sofisticado Se puede decir Como No sé No sé Cómo explicarlo Pero Que queda bien Queda bien Eso lo confirmé Ahí está Perfecto Ahora Ahora podemos Seguir poniendo Las líneas esquizofrénicas Donde más Queremos Porque quedan Hermosas Si Tengo algo Con estas líneas Pero es que Si Son 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 lo mejor Son lo más Mejor Proceder a hablar Como indígenas Ahí está Bueno Podría extenderlo Todo esto ¿No? Sí O sea Queda Queda Ahí está Estamos de negro Qué hermoso Que va quedando O sea Le subiría la calidad gráfica Pero Creo que se va a trabar Porque Pasa siempre O sea No se me va a trabar el juego Se va a trabar la grabación Que es peor Bueno En esta parte Olvídense De liñita Porque va a ser Hacerle una liñita Acá va a ser Lo más esquizofrénico Lo más Esquizofrénico No Lo más dolor de huevo Que voy a sentir Toda mi puta vida Mejor Prefiero No hacerlo Va a ser un punto menos En estética Pero es un punto más En salud mental Y Lo vale Creo que Lo vale la salud mental Si ustedes Quieren perder Ese puntito De salud mental Y lo quieren hacer Con tal de que sea Un poquito mejor Háganlo Pero yo no Yo prefiero no hacerlo Acá vamos a hacer Algo un poquito ambicioso Que también lleva Un poquito de De pérdida De salud mental Pero aún así Creo que vale Totalmente Apenas hacerlo Porque Aparte de que Parece que el diseño Original lo tenía También se va a ver Bastante bien Esta niñita La voy a hacer Un poquito más Fina Ahí está Más que nada Para que no No quiero que sean Tan llamativas Tipo que Que estén Pero que no sean Tan Fuá Como que sea Sean como Niñitas Como uniones Ranuras Ranuras Ahí 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 va Vamos 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 Bien Hablando de Good Mañana tengo Inglés Yo Lo que le dije Sí Pim 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 A pesar de que Respecto Ya les digo A cosas importantes Del tanque En este video No avanzamos Tanto Van a ser Como casi Media hora De puros Decoraciones estéticas Literalmente Media hora Es un video Bastante largo ¿Y por qué? Porque podría dejarlo En 20 minutos Y separar otro video Haciendo liñitas Para más Contenido Pero no Pero no voy a ser Tan rata Hacer eso Porque Es como Al pedo O sea Prefiero hacer Todas las liñitas En un día O sea En un video Y La próxima Hacer otra cosa Más relevante A dedicarle 20 videos A las liñitas Ahí Todo Rata O sea Con rata Me refiero A que Vago Más Sería la palabra Bueno Bueno Esta parte de acá Está bien fácil Y se hace una línea Así bien Hasta acá Y acá vamos a unir Esto Porque No sé Me da Me da Cosa Que esté Separado Todo trucho Ahí va mejor Una pregunta Les quiero hacer una pregunta Ustedes Si Ustedes Si No Volvió a clonar Esto O ya estaba así Ah Estaba así Por dentro Wow Bueno Esto se hace En esos casos Miren O sea Chica todo Y A la mierda No hay nada Sofrense Que igual Quede tocando Así que Apenas Ven que ya No es visible La pared Lo Dejan A checar Vamos a tener Que hacer lo mismo Del otro lado Así que Pero después 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 Y Quiero que me respondan Ustedes En los comentarios Los que Bueno Si veo que comentaban Hasta acá Es un logro ¿No? Vieron hasta esta parte Del video Si yo más adelante Ahora no Yo cuando llego Como unos Si llego ¿No? Como unos 500 No 500 Como 1000 Subs Así que llego Los escriptores Me gustaría cambiar Aún más Cambiar de contenido Seguir subiendo Este contenido Pero Tener un otro canal Ponerle Dejarme una cuenta En Twitch Y resubir Poner Varias Fracciones De contenido Ahí Entonces Ahí voy a poder Subir más Porque ahora Solo Tengo que Específicamente Cuando sé que Quiero grabar algo Tengo que venir acá Y ponerme a construir algo En cambio En cambio La otra forma Es Haciendo cualquier cosa Que se me Se me cante el huevo La 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 regalada gana La puedo Puedo subirla O sea No tengo Por eso voy a tener más contenido En los otros canales Básicamente Aunque para subir ese tipo de cosas Ya tendría que ser como que Les tengo que caer mejor Supongo ¿No? Porque Con caer me refiero Yo creo que Los contenidos que miro De la gente Que me gusta ver ¿No? Tipo que Más que caerme bien Que me gusta su contenido Y para que te guste un contenido Que no aporta nada Es que te cae bien la persona O sea Te Te hace reír O algo Entonces Si les interesa Yo para saber Porque si Veo varia gente Que está dispuesta A conectarse En los cosas Al toque Ya en poco tiempo Lo hago Y si no Bueno Va a tener que esperar Mucho más adelante Ahí va esto ¿No? Uy Sobresale un poquito Vamos a poner A los 0,5 Y tirarlo un poquito No Un poquito Para atrás Ahí Porque este No coincide Un momento No coincide Ahí está Este ya está Y ahora tiramos Este un poquito Más para atrás Este más ahí Ah porque claro Le hicimos unos arreglos Al otro Que a este no Todavía entonces Está como antes Ahí Porque el de acá No está No lo cloné Creo Creo que me olvidé De ese O capaz que está Pero bajo de la piedra Si esa es la respuesta Está pero bajo Bueno ya que estamos Vamos a arreglar Esta crotada Que está acá Ah y antes nos olvidamos De una linita más Que ahora la vamos a hacer Como era de esperanza La linita que va acá Ah está acá Pero claro Queda más chica Ahí está Ahí está La que va acá Eso ahí 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 va Yo creo que esas linitas Son el toque maestro Que le faltaba A este hermoso tanque Para tener un poco más de vida Le da como Un toque especial Como si fuera mejor Un poco Como que lo decoraron mejor No simplemente un tanque Así normal Sino que está un poco más sofisticado Un poco más refinado Aparte Si lo quieren ver También le da como un toque Que carecatruzco Aunque no lo crean Sí Aunque no lo crean Porque tiene que estar como Está remarcado Con un color negro Creo que queda bien Sinceramente Me gusta bastante Lo guardamos Y bueno El siguiente video Lo voy a hacer Otro día Pero bueno Este Ya lo que nos queda El tanque Para los que ya están ahí Inquietos Con cuando lo terminamos Que no creo Pero bueno Si hay alguien ahí Vamos a hacerle Las dos armas Que eso sí que va a ser Un dolorcito de huevos Aviso desde ahora Se requiere paciencia Por favor Una y las dos armas Que son muy detalladas Y para colmo Muy pero muy Bueno Vamos a tener que poner La función O sea Que es lo que hacen El mecanismo De la puerta Para que esto baje Y Decorar el interior Y poner esto O sea El tanque Esta felicidad Para los que hicieron Hasta acá el tutorial Hasta esta parte Esto La parte exterior Sin contar las armas Ni la parte esta de atrás Está completo La parte interior La compuerta Esta para entrar Y las dos armas Le faltan Así que Vamos Van a tener que seguir Viendo un par más De estos videos Para poder terminar Pero bueno Gente Sin nada más Que agregar Dejo este video Por acá Y bueno Nos vemos Vamos a ver